Hola, ¿qué tal? Bienvenido. El día de hoy en este video vamos a hablar de cómo entender los tiempos de innovación que estamos viviendo y cómo subirte y tomar decisiones en este gran momento que estamos experimentando. Sí, acéptalo, son tiempos de cambio. Cada uno de nosotros hemos vivido un par de años de disrupción total. La pandemia, el trabajo en línea, la digitalización, la conquista del espacio, las criptomonedas, el metaverso... Uff, estas sí que han sido transformaciones que nunca antes estábamos viendo en este cortísimo tiempo a esta gran velocidad. En esta edición de Bitácora, te contaré cómo entender el cambio, cómo abrazarlo, en qué invertir tu tiempo, tu energía, tu dinero, cómo entender la innovación y liderar los tiempos de alta disrupción que todos estamos viviendo. Yo soy John Black y te doy la bienvenida a este primer episodio de Bitácora. Quiero agradecer a BlackBot, BlackSchool y la Black Creative Intelligence porque gracias a ellos, este show se hace posible. Hablemos de los ciclos de innovación. Esto no es nuevo. Los humanos repiten una y otra vez los mismos ciclos. Hemos visto distintas olas. De hecho, estamos viviendo la sexta ola de innovación. La primera, muy liderada por una conversación sobre water power, la energía hidráulica, los textiles. Luego la segunda, dominada por el poder del vapor, de los rieles y del acero. La tercera, dominada por electricidad, los químicos y los motores de combustión interna. La cuarta, liderada por los petroquímicos, los electrónicos y la aviación. La quinta, por las redes digitales, por el software y los nuevos medios. En esa todos estamos parados a ola. Y viene una nueva ola de innovación, que es la sexta. Donde viene inteligencia artificial, Internet of Things, el Internet de las Cosas. Los robots y los drones, algoritmos, plataformas y también una revolución de tecnología verde. Estas oleadas son fáciles de detectar a lo largo de la historia. Y cada vez que los humanos nos topamos con una nueva herramienta, con una nueva disrupción, actuamos exactamente igual. Sinceramente, he venido estudiando cómo es que entendemos el cambio. Y en este video yo te prometí que íbamos a hablar de cómo entender entonces el cambio o la innovación que estamos viviendo. Mira, yo creo esto. La velocidad, la transformación, la disrupción de lo que estamos ahora experimentando en este planeta, sin duda, está cambiando los paradigmas de todo. Entonces, ¿cuál es la postura que debes tener ante este cambio? ¿Cómo debemos actuar ante tal bombardeo de señales, compañías, startups, innovaciones, tecnología, la volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad y disrupción que estamos viviendo ahora mismo? Sinceramente, todo se trata de entender los ciclos de comportamiento humano. Hay distintas curvas. Una de ellas que de hecho nos inspiró fue el análisis de la curva S de adopción tecnológica, donde habla de distintos momentos en donde el mercado se comporta. Un primer momento donde los innovadores llegan. Un segundo momento donde llegan los adoptadores tempranos. Un tercer momento donde llega la mayoría. Un cuarto momento donde llega la mayoría retardada. Y un último momento que son todos los retardados. Toda la gente que va tarde a todo. Toda la gente que llega al final de las cosas. Pero gracias a este tipo de análisis que ya existen, nosotros hicimos lo siguiente. Buscamos tiempo y mercado. Y veamos la primera ola. Los comportamientos siempre de adopción tecnológica se comportan en una doble curva. Una doble curva. No es una curva única. Es una doble curva en dos fases. Y ahorita lo vamos a dividir. La primera fase. Siempre hay un momento de disrupción. Analízalo. Siempre hay una mente increíble. Un gran innovador. Un gran científico. Alguien que inventó algo que lo cambia todo. Ese primer momento cuando inventamos o dominamos la luz eléctrica. Fue un momento decisivo. Ese momento cuando nace internet. Fue otro momento decisivo. ¿Cuántos momentos decisivos hemos vivido en la historia de la humanidad? Siempre está el primer momento. Ese momento de disrupción. Es un acto de innovación. Después de probar teóricamente hipótesis. De pasar días o meses o años en el laboratorio. Y termina aplicándose esa innovación en algo en el mundo real. Y funciona. Ese primer momento en el que todo ocurre. Llega un momento en donde ocurren las primeras grandes ideas de aplicación de esa innovación. Inclusive nacen las primeras compañías que le van a comenzar a dar forma al mercado. Cuando se inventa la energía eléctrica es... ¿Cómo se usa la energía eléctrica? Cuando se inventa internet comercialmente se vuelve a manos de todos. Las grandes compañías que llegaban se preguntaban ¿Cómo esto aplica en el mercado? Y llegaron esas compañías a poner hipótesis. Llegan las primeras personas que entienden el potencial de esta innovación. Y entonces crean ideas, hipótesis. Inclusive el mundo de la academia se hace presente. Se sienten las primeras bases filosóficas de lo que puede ser. Los primeros planteamientos ideológicos. Los pensamientos intelectuales y académicos. Que le van dando forma a ese gran descubrimiento. Y sobre todo a su gran potencial. Este gran potencial provoca un segundo fenómeno. Que atrae a un grupo interesante de personas. Cada vez más grande. E inclusive se fundan nuevas compañías. Que dada la poca experiencia que se tiene en esa aplicación. Empiezan a jugar en otras aplicaciones. En otra forma de utilizarlo. Y en algunos de estos casos son tan tan interesantes. Que llaman la atención de más y más personas. Y eventualmente algunas de estas compañías. Comienzan a tener mucho éxito. Llega la primera oleada de personas. Que adopta toda esta tecnología. Pero al mismo tiempo. Llegan dos jugadores muy, muy peligrosos. Los especuladores y los oportunistas. No quiero verlos con tonos negativos. De hecho son necesarios en cualquier curva. Estos especuladores. Entienden el potencial de esta tecnología. Y venden este potencial. En lo que se podría convertir. De tal manera que muchas personas. Que siguen a estos líderes especuladores. Que probablemente se crearon en otras industrias. Y llegan acá. Llaman la atención. Y atraen un grupo de personas. Que están buscando lo mismo que ellos. Oportunidad y especulación. La llegada masiva de estas personas. Hace que el mercado tenga exageración. Inclusive en este momento. Es cuando llegan los grandes medios de comunicación. A hablar sobre ese invento. A hablar como si se acabara de descubrir. Aunque lleva años en el laboratorio. O probablemente décadas. De haberse inventado. Y por primera vez. Está tomando su primera aplicación. En el mundo real. Basado en especulación. Basado en lo que se podría convertir. Luego llega la masa de esta primera ola. Aquí es donde viene todo el hype. Probablemente tú habías escuchado. Esta curva. Le llamamos la curva del hype. La curva de la expectativa. Y llegan cientos de personas. Miles de personas. Tratando de encontrar. Como si fuera esto. El viejo oeste. El nuevo oro. Que todo mundo está hablando. Y tratando ellos de poner. Una compañía. O aprovechar. Este momentum virgen. En donde se puede invertir dinero. Y tiempo. Y recursos. Para sacar provecho económico. De manera oportuna. Por esa llamada. Por eso la decimos oportunistas. Cuando ocurre este lugar. Estamos hablando. De que se crea una burbuja. La burbuja. Es muy importante. Que la detectes. La burbuja. Ocurre con un gran. Alto número. De especulación. Y de oportunismo. Empieza. A niveles de exageración. Que el mercado. Se sobrevalora. Cuando en la realidad. Eso todavía. No puede ser posible. Probablemente. Recuerda de donde viene todo. Los primeros. Ideales. De innovación. Son reales. Probablemente. Lo que dijeron los académicos. Y los investigadores. Vaya a pasar. Pero esto es un movimiento cultural. No va a ocurrir. En los primeros años. Esto se va a convertir. Masivamente. Exitoso. A lo largo del tiempo. Por lo tanto. La burbuja. Corre el riesgo. De reventarse. Inclusive. Se revienta. Los grandes especuladores. Y oportunistas. Salen masivamente. Huyendo de esto. La burbuja. Es causada. Por la gran especulación. Y la falta de base instalada. Esa palabra. Es una palabra. Muy interesante. No solamente base instalada. Me refiero. A la infraestructura. Donde corren. Todos estos grandes ideales. Sino también. En los usuarios. Que están. Actualmente. Usando ese invento. En la vida real. Es tan pequeña. La base instalada. Pero tan alta. La especulación. Que no se sostiene una con la otra. Y revienta. Siempre que ocurre un reviento de burbuja. Siempre revienta. Por la sobra de expectativa. Es demasiada expectativa. Inflada. Artificial. Y una sobrevaloración contextual. Del momento. Aquí. Viene la caída. En la caída. Salen huyendo todos. Los medios de comunicación. Comienzan a hablar. De eso que ellos inflaron. Ahora de forma negativa. Se convierte en una. Falta de reputación. Reputación. O una reputación. Malísima. Esa industria. Y. Cae. Bruscamente. En un tiempo. Muy rápido. Y entonces. Todas las compañías. Que estaban ahí. Entran a quiebra. La gran mayoría de ellas. Muy pocas sobreviven. Y las que sobreviven. Ojo con esto. Son las más importantes. De poner atención. Son esas compañías. Que. No se dejaron. Sobrevalorar. Son compañías. Que sabían. Analizando las. Pasadas curvas. De innovación. De la humanidad. Que este reviente. De burbuja. Iba a ocurrir. Y va a ocurrir. Nuevamente. Y esas compañías. Apuestan. Por el aprendizaje. Ese gran error. Esa gran. Sobre expectativa. Aprenden rápido. Porque son compañías. De innovación. El error. Es parte. De su naturaleza. Hay un libro. Fantástico. Que se llama. The Missing Middle. Que es un libro. Que escribió. Scott Belsky. Que habla. Justamente. De qué ocurre. Cuando después. De una gran. Reviente. De burbuja. Qué pasa. Cuando llegas. En este gran. Problemático. Punto medio. Vuelve la innovación. Scott Belsky. Propone un modelo. Que básicamente. Es el modelo. De innovación. Que hemos estado. Analizando. En los últimos. 40 años. En la humanidad. Ojo aquí. Aquí vienen. Las compañías. Que sí. Valen la pena. Ocurre. El segundo. Momento. De innovación. Ese momento. Donde sobreviven. Unas de estas compañías. Muy pocas. De esta primera. Oleada de hype. Y aquí comienzan. A poner. Las bases reales. De su crecimiento. Corrigen. Los errores. Que habían ocurrido. Plantean. Nuevos escenarios. Comienzan. A entender. Realmente. La perspectiva. De lo que se está. Convirtiendo. Este movimiento. Y trabajan. Lentamente. En la creación. Y liberación. De nuevo. Valor. Real. De innovación. Aplicada. Aquí es donde comienza. Una nueva generación. De ideas. Startups. Que comienzan. A madurar. Producto. De ese. Gran error. Que ocurre. Vuelve. Nuevamente. A la confianza. Comienzan. Nuevamente. Nuevas startups. Inclusive. No necesariamente. Del viejo. De la vieja curva. De hype. Son startups. De nueva generación. Porque la desilusión. Ya ocurrió. Llegan otros. A entender. El gran error. Y ese gran error. Lo convierten. En una gran oportunidad. Sigue madurando. El ecosistema. Y cada vez. Hay más compañías. Crean más confianza. Empiezan a llegar. Nuevas personas. Que confían. En este nuevo movimiento. Personas que. Siguen abrazando. Los ideales. De la primera curva. De hype. Pero ojo. Ya no son esos oportunistas. Son personas. Que entendieron. Cuál fue el fenómeno. De causa. Del error. Son personas. Que agarraron. Todos los documentos. Filosóficos. Creado por los grandes científicos. Iniciales. Y empiezan a entender. Que la congruencia. De ese escenario. Del pasado. Contra lo que está ocurriendo. En el presente. Comienza a ser match. Y empiezan a invertir. Llegan los nuevos medios. Los medios. Vuelven a depositar. Atención mediática. En estas compañías. Que comienzan a brillar. Surgen más compañías. Y entonces. Comienza a crearse. En distintas. Oleadas. De maduración. Tecnológica. Y de innovación. Aquí es donde realmente. Ocurre. La segunda ola. Que es. La ola. De adopción. Una ola. Que ya habíamos hablado. Anteriormente. En donde siempre llegan. En la fase 1. Los innovadores. Luego llegan. Los early adopters. O la gente. Que adopta temprano. Estas tecnologías. Luego llega. La primera gran mayoría. Y así eventualmente. La mayoría temprana. La mayoría tardía. Y los retrasados. Esto es un fenómeno. Normal. Que se repite. En cada una. De las curvas. De innovación. Humana. Cada vez que la humanidad. Se ha topado. Con algo. Absolutamente innovador. O disruptivo. Ocurren estas olas. Y entonces. En este video. Cómo entender exactamente. Y qué papel jugar. Analicemos esto. Es más. Analicémoslo con algo. Que tú. Ya conoces. Qué pasó con internet. Y la llegada de internet. Tema número 1. Ya vimos que este primer bloque. Tiene que ver con la curva del hype. Ok. El hype. Es determinado. Básicamente. Por un movimiento. De especulación. Y oportunidad. Que lo que hace es. Sobrevalorar. Lo que está realmente ocurriendo. En esa línea de tiempo. En ese mercado. La razón de la sobrevaloración. Es porque los que llegaron a invertir. Necesitan hacer. Un cash out. Un regreso de dinero rápido. Y ojo. No mienten. Solo están exagerando. Y hay que detectar muy bien. Que en esta primera curva. Siempre es exageración. Pura. Una vez que se revienta esa ola. Viene verdaderamente la curva de adopción. Después de la quiebra. Después del reviente de burbuja. Siempre entra una curva de maduración. Que termina siempre creciendo muchísimo más. Siendo más constante la línea del tiempo. En un movimiento. En el que inclusive se tarda de una a dos décadas. En realmente sentar las bases de ese mercado. Y entonces entender que ese movimiento de innovación. Se convirtió en un movimiento cultural. Quiero que veas esto. Siempre en la curva de hype. En el primer movimiento. En este primer momento. Donde nace la innovación. Y llegan estos grandes pensadores. Filósofos. Tecnólogos. Gente que está preguntándose. Cómo utilizar esa herramienta para bien. Son los pioneros. The pioneers. Que lo decían en el mundo. Son la gente que está. Realmente en el mundo de la academia. Son gente que está entendiendo. Señales y tendencias. Gente que entiende de antropología. De tecnología. De innovación. Y provoca esos pequeños momentos. De lucidez humana. Evidentemente los pioneros. Luego se desvirtualiza. Por la culpa de las especulaciones del mercado. Y se convierte en la primera burbuja. En la segunda fase. Podemos ver mucho del pensamiento de ingenieros. Es decir. Estas personas. Que trabajan con anomalías. Con errores. Y que corrigen la maquinaria de eso. No solamente hablo de maquinaria física. Sino inclusive mental. O social. O de mercado. Y me encanta. Porque es cuando llegan estas personas. A corregir. Lo que estuvo mal. Hay un tercer movimiento. Que son. Los creadores. Estos creadores de compañías. Estas personas que dicen. Bingo. Ya entendí. Cómo funciona esta innovación. Y en qué mercado puedo aplicarla. Y dada la madurez de la ola. Realmente comienza a ocurrir. Es un momento de. Creadores. Ahora sí. Veámoslo. Cómo lo ha vivido el internet. Tú seguramente viviste esta primera ola. ¿Te acuerdas de American Online? ¿Te acuerdas de Terra? De ICQ. De Netscape. Internet Explorer. MSN. Yahoo. eBay. Napster. Amazon. Los primeros momentos de Amazon venían en esta primera curva. Pero ellos ya estaban como en la curva de arriba. Llegaron tarde. Google llega en ese momento. Blogger. Todos estos logotipos. Y muchos más. Tú los viviste cuando comenzaste a conocer internet. Por ahí de 1995 a 1999. En ese periodo de media década. Surgió todo este momento de gran exageración. Los grandes ideólogos de internet. En ese momento pensábamos que esto iba a ser enorme. Pero no habíamos contrastado a los bases de las curvas pasadas de adopción de innovación. Y qué crees. La burbuja se destruyó. Básicamente. En este primer momento. En esta primera ola. Lo que ocurre es que se crea la infraestructura y la filosofía. En esta etapa disruptiva. Se crean las bases ideológicas. Filosóficas. De infraestructura y funcionamiento de esa innovación. El valor de esta fase. Que se le llama curva de hype. Es realmente cuando podemos ver aplicada en servicios de primera generación. Aplicaciones de primera generación. Cómo se convertirán en el futuro. Es decir. Estamos viendo la base de las ideas aplicadas de esa innovación. Aunque no necesariamente es la aplicación correcta. Si es el inicio de un movimiento teórico práctico. De lo que se va a convertir esa innovación aplicada. ¿Qué les recomiendo que hagan aquí? Y vean. Observen. Analicen. Y jueguen con estas herramientas. Es el momento de jugar. No es el momento de apostar. A menos de que seas un especulador. Y un oportunista. Necesitas estar en los escenarios base. Para invertir y retirarte a tiempo. ¿Qué ocurrió después de esta revienta de la burbuja? Que ya platicamos que la burbuja se revienta. Porque los especuladores y oportunistas salen masivamente producto de la especulación que provocan de esta primera ola. Siempre viene la caída. Y una vez que caen. Se quedan los que sobreviven. Amazon sobrevivió. Google sobrevivió. Son compañías que se quedaron después de que reventó la burbuja. Y es en esa curva de tiempo cuando comenzaron realmente a madurar. De hecho ahí es donde nace MySpace. ¿Te acuerdas de Flickr? De Hi-Fi. En ese momento nace Tesla, por ejemplo. También en ese momento nace Facebook. Hoy, cuando lo vemos 20 años en el pasado. Te das cuenta que su momento de creación vino justo un par de años después del reviente de la burbuja. De tal manera que los que se quedaron a inaugurar en ese terreno fértil. Producto del incendio provocado. Las cenizas volvieron a germinar un terreno fértil de nuevas ideas aplicadas. Con los errores del pasado. Ya había una curva de experiencia de qué no hacer. O qué cosas sí se tenían que hacer que no se hicieron. Y ellos llegan a hacerlo. Vean la curva. En este segundo o tercer movimiento real. Es la innovación de segunda ola. En esta etapa se crean las verdaderas innovaciones. Que van a llegar al mercado. Después de este gran reviente de la primera burbuja. Lo interesante a observar es que compañías que estaban en la primera ola de hype. ¿Cuáles son las que sobreviven? ¿Y cómo es que estas compañías solucionan o evolucionan los planteamientos originales que tenían? Para convertirlos en algo más. Algo mejor. Algo mucho más refinado. Producto de su pensamiento de innovación. Ahí inicia la curva real ascendente. Luego vimos YouTube. Y YouTube realmente en la historia de Internet provoca un antes y un después. Porque justamente cuando nace YouTube. Vuelve la reputación al movimiento Internet. Llega Google Plus. Llega Xbox 360 a conectar consolas. Llega Twitter, LinkedIn. Llega Bitcoin como idea. Llega Instagram. Y así cada una de las compañías que hemos visto en el tiempo. Uber, Airbnb, Snapchat, Coursera, TikTok. Y así es como hemos visto este lanzamiento. ¿Hoy en dónde estamos? ¿En cuál momento estamos? En un punto en donde la industria de los videojuegos ha evolucionado en este Internet potenciado. Y hemos visto compañías como Fortnite, Minecraft, Roblox y ahora Facebook que se llama Meta. Nacer en un contexto de nuevo Internet. A esto yo le llamo maduración y crecimiento. En esta etapa se crean nuevamente unas bases ideológicas de infraestructura y funcionamiento que le darán viabilidad a la evolución natural de esa innovación. Es decir, en esta foto que estamos viendo, Internet va a seguir vivo. Internet ahora está entrando en un proceso de innovación radical. Inclusive en un movimiento de alta disrupción. Y aquí es donde vienen logotipos, por ejemplo, como Starlink, que ha propuesto un Internet global a nivel planeta terráqueo, que apuntalan justo eso y el nacimiento de un planteamiento nuevo. La web 3, lo cual también cambiará todo. Tú ahora mismo viste un ejercicio basado en Internet. Y es como, sí, John, wow, lo entiendo perfecto. Yo lo viví. ¿De qué va? Todo va así. Siempre. En toda la industria de la innovación hay un primer momento. Que es cuando se crean las bases. Quien crea el algoritmo. Para poder usar el Internet que tú usas el día de hoy, tuvo que haberse estudiado en la milicia de los Estados Unidos en un proyecto que se llamaba ARPA. Nacieron los primeros protocolos para poder conectar computadoras. Allí nace la concepción de Internet. Hay dos grandes padres de Internet que brindan la tecnología, brindan los protocolos y la infraestructura inicial para hacer que esa idea funcione. Para que ese gran descubrimiento ocurra. Una vez que ocurren las bases instaladas de tecnología, llegaron compañías como Napster. Sí, te acuerdas de Napster. Bajabas música. ¿Qué nos mostró Napster cuando nace? La capacidad de poder compartir archivos tú y yo sin necesidad de un tercero. El tercero era el software. Pero básicamente lo que hacía Napster es que observaba el interior de tu computadora. Veía la música que tenías y la ponía disponible para todos, para que todos pudieran descargar de tu computadora la música y tú la música de ellos. Un protocolo P2P, peer to peer, people to people, entre pares. Era el primer movimiento descentralizado. Estamos hablando por ahí de 1997, cuando Napster realmente comienza a crecer como un proyecto de alguien que tenía ganas de conectar gente y compartir archivos. Cuando Napster truena en el reviente de la burbuja, evidentemente vemos nuevas réplicas como BitTorrent o GroupShark o Emude o LambWire y muchos más. Ares, te acuerdas de Ares, donde descargabas música. Pero básicamente era una burbuja que no podía sostenerse hasta que luego llegó Apple a ponerle orden a la industria. Ojo, y esto te va a doler un poco si eres un Apple fan. Apple realmente ha llegado tarde a todo, pero cuando llega hace que todo mejore. Lo que hace Apple es esperar la primera curva de burbuja, esperar a que reviente y tomar todo el conocimiento de esa experiencia, cosa que ellos no invirtieron mucho dinero en eso, para ahora sí invertir todo su potencial en mostrar qué sigue. Ese es un movimiento súper interesante. De hecho, ese es el movimiento que yo te recomiendo hacer. Lo que hizo Apple con iTunes no solamente es ponerle orden a lo que nos venía mostrando Napster y las demás compañías que tronaron en la burbuja, sino que también utiliza ese momentum para lanzar el iPod y posteriormente sacar el iPhone, que potencia todo el software de descarga de música para ya no tenerlo como archivo únicamente en tu teléfono, sino ahora también tener un software de streaming. De hecho, Spotify, esa tecnología que nos mostró Spotify, termina dándole una lección importante de cómo funciona el mundo de la música sin la descarga de ese archivo en tu dispositivo. Cosa que Apple llegó tarde nuevamente, pero llegó a ser lo mejor. ¿Te das cuenta cómo se ha comportado Apple? Mira, tienes la curva de hype, tienes la curva de adopción, tienes un primer momentum donde, y esa es la postura número uno, puedes ser un oportunista a corto plazo. ¿Qué significa? Si eres un oportunista que no te interesa realmente el valor de la especulación, sino que realmente te interesa sacar, es decir, invertir dinero corto y sacar dinero rápido de algo que costaba uno y que te entregó 100 de vuelta. Esa postura para poder apostar está aquí. ¿Viste el mapa? Aquí, es en este momento. No es en el escenario uno, es un poquitito arriba de ese primer escenario, donde todo mundo no se ha dado cuenta de esa tecnología. Llegaste tú y, ojo, te retiras antes de que estalle la burbuja. Es un sentimiento, es un olfato de decir, Ok, todo va bien, está en sobrespeculación, me retiro. Y en ese momento te retiras. Los que llegan en la postura de oportunismo a corto plazo son jugadores de alta innovación, de alto riesgo, que se retiran rápido después de toda la especulación que él promovió en los mercados. ¿Ok? Perfecto. Segunda postura. Puedes tener la postura de aseguramiento a largo plazo. Es decir, después de la caída, después del reviente de la burbuja, decides invertir en la siguiente ola. Pero, ojo, ya no es una ola de corto plazo. Es una ola de dos décadas, por ejemplo. Internet realmente ha madurado producto de dos décadas desde la primera burbuja en la que se reventó. Se reventó en el 2000-2001. ¡Pum! Se cayó. ¿Cuántos años le tomó volver a estar en donde estamos hoy? 20 años. Y hoy hay 6 humanos de cada 10 que tenemos internet. Todavía faltan 4 de cada 10. Estamos como a la mitad del camino. Le va a tomar otra década, década y media, llegar al 100% de ese mercado. Por lo tanto, si invertiste temprano en Facebook, a eso me refiero con este aseguramiento a largo plazo, estás invirtiendo en compañías que sabes que van a ser de larga duración, en donde el cash out igual no lo haces ahora, lo haces en 20 años más. Es decir, invertiste 30 años de tu vida. Esa es la postura 2. Postura número 3. Y realmente aquí es donde probablemente empieza lo bueno. Laboratorio de pruebas. En la curva del hype, analizas la tecnología, la infraestructura y las compañías que plantean estas hipótesis de uso en la cual esa innovación está parada. Entonces, inviertes tiempo y un poco de tus recursos para entender este primer escenario en primera persona. ¿Qué significa? En lugar de invertir dinero, en lugar de especular y irte oportunamente, decides quedarte con el análisis de comportamiento y el uso de la innovación. Decides agarrar todos los documentos académicos, todo lo que están reportando a los escenarios de innovación sobre cómo esa innovación creada va a utilizarla en la humanidad en los siguientes 20 años. Y también decides crear un pequeño laboratorio donde estás jugando todo lo que puedes jugar, entendiendo todo lo que puedas entender. Y antes de que revienta la burbuja, retiras todo eso porque sabes que viene una burbuja, porque sabes que hay un momento de especulación brutal. Postura número 4. Inversión cultural. Esta es la que yo hago. Inviertes en las compañías que realmente superan el reviente de la burbuja. Es decir, eres un observador de la primera curva de hype y dices, ok, es súper sexy, porque vaya que es sexy, vaya que se despierta mucha hambre de todo lo que se dice que es ese mercado y lo que se va a convertir. Pero tú ya sabes que es especulación. Cuando revienta la burbuja, te conviertes en el tipo más analítico. Estudias qué compañías son las que sobreviven, qué servicios son los que nacieron en ese momento de crisis. Y entonces decides invertir en las compañías que van a realmente crear una trascendencia cultural. No las que solamente era un servicio oportunista que nació y cerró y se murió en la burbuja, sino de esas compañías que tienen una oportunidad de más allá de convertirse en un servicio o producto, se conviertan en algo culturalmente relevante. Y para ello necesitas entender que el ciclo de adopción y el ciclo de innovación no va a tres años, no va a seis meses, probablemente va a diez años, a quince años. Y estás dispuesto a hacerlo. Son estas cuatro posturas. ¿Tú cuál eres? Porque es muy fácil ser un especulador. Si lo ves en la curva de innovación, y esto lo vas a ver cuando lo contrastas con el conocimiento de libros de innovación de los últimos cuarenta años, el primer movimiento, esta primera curva, se le llama exploración. Sí, todas las personas que entraban ahí realmente estaban explorando. Lo que provocó fue la especulación de esa exploración. Todavía no habían llegado a algo. Estaban planteándose hipótesis, posturas, formas en las cuales se podría utilizar esa innovación. Pero no eran más que eso. De repente tenían éxito. Claro que la tuvieron, pero no estaban sustentadas del todo en la realidad. Faltaba mercado. Faltaba crear realmente las bases. Y lo que ocurre en la segunda ola, que ya es la curva de adopción real, a eso le llamamos explotar. En el mundo de innovación, esos dos momentos, explorar y explotar, son necesarios. ¿Qué significa todo esto que te vengo diciendo? Bueno, que hay inevitablemente una burbuja que va a reventar. Llámalo burbuja del metaverso. Estas burbujas que tienen esta primera ola, esta primera curva de hype, van a reventar. Hay un personaje interesante que se llama Johannes Klingebiel. Él desarrolló un ranking, un tipo de categorización para ponerle un semáforo de alerta a tu inversión. Bueno, nosotros hemos basado nuestro pensamiento en Johannes, pero lo hemos mejorado. Checa esto. En la fase número uno, siempre está la fase de disrupción. Como te lo decía, es la fase en donde se ha encontrado una gran innovación que es aplicada en el mercado, que rompe todo lo establecido y que crea una nueva categoría inclusive de mercado o crea una disrupción muy alta. Aquí es donde llegan las universidades, los laboratorios de innovación y las personas que realmente trabajan en entender qué significa esto. Esta fue la fase uno. Una vez que madura ese estado, llega la fase dos, donde llega la academia y la filosofía. Aquí el mundo académico reacciona. Ya te lo había explicado en las curvas anteriores. Llegan los grandes entusiastas o estos que le llamamos boosters de la innovación que comienzan a crear hipótesis de cómo se va a utilizar esta innovación en el mercado real. Viene la fase tres, la fase de infraestructura. Aquí es donde nacen las primeras startups. Ocurren las primeras inversiones en todos los fierros tecnológicos que se utilizan para echarlo adelante. Y aquí es donde entran las primeras fases de interacción real entre esos servicios y los productos o servicios creados. Luego llega la fase cuatro, el marketing. Aquí ya es donde claramente están todas las personas invirtiendo dinero, especulando, diciendo mentiras, sobrevalorando el mercado. El marketing se usa mucho para potenciar esto. Llegas a la fase cinco, la exageración. Aquí es donde se prometen cosas que probablemente no sean mentira, pero no se pueden cumplir en el corto plazo. Llegan todos estos especuladores que te dicen, ¡Hombre, ven, invierte! Esta es tierra fértil. Pero en realidad no te están diciendo mentiras. Solo no te están diciendo cuándo puedes realmente esa semilla que estás colocando, cuándo va a germinar. No te prometen eso. Por lo tanto, se sobreexagera. Se invierte en un futuro corto plazista. Cosa que no hay match en esa definición. Y aparecen los primeros casos de fraudes, las primeras grandes mentiras, las primeros grandes conflictos. Fase seis, la utopía. Esta es la fase final antes de que reviente una burbuja. Te empiezan a vender producto de que no se puede sostener la mentira en la exageración. Te empiezan a vender este pensamiento ahora sí de futuro de lo que se va a convertir si sigues y no te retiras. Pero en la realidad, los primeros especuladores es cuando salen corriendo y dejan a estos grandes engañados invirtiendo en esa utopía. Y ojo, te vuelvo a repetir. No te están engañando. Solo que te están engañando recursos inmediatos cuando no es así. Viene el pensamiento mágico. Aquí ya es cuando se acabó la especulación. Esta curva de hype llegó a su fin. Y este pensamiento mágico, la verdad, no te hace ver que viene una burbuja. Solo te dice que sigas. Que esto es innovación pura. Que esto es como la magia. Que vale la pena quedarse. Que esto no va a ser escalable. Que no escuches las críticas. Que no escuches a los especialistas. Pero en paralelo, la valoración se va al cielo cuando no se puede sostener. Y viene el reviento de la burbuja. Esa es la fase 8. Una vez que revienta la burbuja, sabes que ocurre. Sale corriendo a todos. Y luego se convierte la burbuja en la fase 9. La más sexy para mí. El movimiento cultural. Cuando se repite el ciclo. Cuando otra vez ocurre la disrupción. Y de este gran error. Las compañías vuelven a nacer. A esto le pusimos semáforos. Si estás invirtiendo entre la fase 1 y la fase 3. Semáforo verde. Es el mejor momento para invertir. Si estás en la fase 4 o 5. Cuidado. Semáforo amarillo. Significa que. Si tienes sensibilidad. Te puedes retirar a tiempo. Pero sabes que vas a engañar a muchas personas. En este escenario. Escenario 5 y medio. Pasando por el 6 y el 7 y medio. Es rojo. Es como. Oye. Esto va a reventar. Es cuando viene el escenario utópico. Y pensamiento mágico. Y escenario negro. Por favor. No inviertas. Con esto ya se hizo pensamiento mágico. Y por lo tanto. Revienta la burbuja. Y vuelve a estar verde. Cuando se vuelve un movimiento cultural. Cuando te paras del error. Cuando después de la caída. Estas compañías resurgen. ¿Dónde estamos por ejemplo hoy? Con el tema de Bitcoin. Creo que estamos en un momento de fase 5 a fase 6. Entre la exageración. Y la utopía. Por lo tanto. No es el momento de llegar a invertir cientos de millones de dólares. Es el momento de invertir en tiempo y análisis cultural. ¿Qué ocurrió antes? ¿Que te lo perdiste? ¿Cómo es que Napster hace casi 30 años propuso las primeras ideas? ¿Y cómo es que hoy llegamos a este punto? Analiza. Invierte tiempo ahí. Y sé un gran observador. Juega. Si quieres invertir un peso. Un dólar. Para comprarte varias cosas. Varios criptoactivos. ¿Cómo funciona? Entiende la tecnología. Porque una vez que revienta esa burbuja. Toda esa tecnología va a desaparecer. O mucha de esa tecnología. Por lo tanto. El aprendizaje de esta primera ola. Que no está en ningún libro. No va a estar en las escuelas. Es necesario que tú la aprendas en primera persona. Porque inevitablemente. Y para bien. Va a ocurrir una segunda ola. Que realmente la adopción real. Donde ocurre la fase 9. Como movimiento cultural. Hasta aquí voy a llegar con este video. Espero que tú ahora mismo. Estés analizando. En dónde estás colocando la energía. En dónde estás realmente trabajando. ¿Dónde estás? ¿En qué curva? ¿Vas a invertir en bitcoins? Analiza en dónde está. ¿En qué parte de la curva del hype? ¿Qué va a ocurrir en menos de dos años? Va a ocurrir. ¿Cuál va a ser tu postura? ¿Cuál va a ser tu postura hoy? O si no estás en la curva de bitcoin. Por ejemplo en metaverso. ¿Qué está pasando con metaverso? ¿En qué parte de la curva va? Yo creo que van en la etapa 2 o 3. Interesante ¿no? Hay momentos ocurriendo ahora mismo. Inteligencia artificial. Internet de las cosas. G5. G6. Todas las nuevas tecnologías. Todas. Atraviesan estas mismas curvas. Curvas de hype. Curvas de adopción. Lo importante de tu postura en este planeta. Es saber. ¿En dónde está esa tecnología? ¿Y quién eres? Con esto llego a la última pregunta. ¿Qué decisiones vas a tomar? ¿Cuál va a ser realmente tu postura? ¿Vas a invertir de forma oportunista y especuladora? ¿O vas a abrazar los fenómenos de innovación y creatividad humana para convertirlas en valor y cultura real? Te lo repito. Mi postura es la segunda. Estoy convencido que abrazar la creatividad humana, la innovación e invertir en la mejor moneda de cambio. Es decir, tu reputación, tu marca personal, son realmente las divisas de mayor valor y relevancia en esta línea de tiempo. Fue un placer tenerte en esta edición de Bitácora. Quiero compartirte algo. En la descripción de este episodio vas a encontrar un reporte llamado Black Trends 2022. Dale click. Descárgalo gratis. Es un ejercicio que hace Fernanda Rocha anualmente dentro de BlackBot para poder capturar todas las tendencias importantes y relevantes que son absolutamente necesarias que tengas en tu radar. Gracias por ver el video. Muchas gracias por estar en esta edición y, como decimos, nos vemos en el futuro. Gracias por ver el video.